Por primera vez, desde mayo de Corproducción El día en que te marchaste, Florcita Llorando te quiero ver, dijiste El día en que te marchaste, Florcita Llorando te quiero ver, dijiste Ahora sufre, ahora llora corazón Porque es tarde para amarte Y tengo nueva Tu sombrero ya está viejo, Florcita Y el anaco arrugado, Florcita Tu sombrero ya está viejo, Florcita Y el anaco arrugado, Florcita Desde el corazón de Bolívar Para el Ecuador y el mundo entero Tranquilazas, un palma de récord ¡Canta! 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 ¡Canta!